Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish donde subo un vídeo cada mes que no lo sabías, que no estabas suscrito pues suscríbete para no perderte ninguno bienvenidos a un nuevo juego llamado Pass Up o para arriba, algo así sería un poco la traducción bueno, parece que se va a poder jugar multiplayer en algún punto pero vamos a ver como es el single player new game somos eso, una televisión con brazos super musculosos es el personaje del juego, es así que tal lo hará, que tal lo haremos, mejor dicho vamos a ver chicos, ahí estamos, acabamos de aterrizar, de nacer en esta zona mueve el mouse para controlar al jugador ostras que vale muevo el mouse ostras, que difícil me puedo como agarrar ahí va ay él se va agarrando a las escaleras y cosas así pero no entiendo muy bien es todo como saltitos, ¿no? uy, que juego más complicado pero que original a ver, puedo verlo así esto es solo para ubicarme, ¿vale? es como que no puedes moverte en esa cámara a ver, me agarro aquí y pulsate cuanto más hagas así hacia abajo más puedes subir me he acercado hasta aquí y ahora fuerte agárrate a esto, leyes ¿esto puedo abrirlo? uh pues hace como super saltos ah, no me digas como lo he hecho, que no lo sé me he subido, ¿no? vale, me he subido me he bajado otra vez pero que agarres ¿cómo es esto? sube sube con fuerza sube con fuerza ah, bueno, sí, sí tiene que ver con el ratón cuanto más pulsas más salta claro, pero si vas solo con una mano no consigues hacer el salto bien ¿qué pasa? ¡sube! Dios, que juego más desesperante os digo, estos juegos son muy desesperantes para mí porque es que no paro de caerme ¿por qué se cae? ¡qué difícil! bueno, no lo entiendo, ¿eh? no te caigas, leyes pero, 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 pero es normal, esta televisión ¡que no te caigas, televisión con brazos! oh, my gatito pequeñito ah, no, no te falta pulsar que voy para atrás ¿por qué? ah, sí, sí que pulsar, sí el tío lo he dicho ¿cómo? ¡toma! no, pero vale, espillar el rollo así yo me agarro vale, me agarro primero, ¿ok? y luego hago así uh, me agarro hago así me agarro hago así pero no subo, tío no puedo subir que desesperante súbete agárrate a algo agárrate a ir me agarro al suelo salto me agarro la caja salto salto no salta no salta no entiendo nada me agarro mira, de verdad es el juego más desesperante que he visto en mi vida no voy a salir de esta primera habitación es que no voy a salir o sea directamente no ¿a quién se le ocurrió este juego? mira que han puesto música relajante pero a mí no me relaja no me relaja estoy sufriendo mucho ¿puedo abrir esta? no puedo hacer nada más ¿es en serio? ¿esto es en serio? ¿esta es mi vida? ¿esto es lo que me espera? ¡sumi! he subido no sé ni cómo pero lo he hecho vale, dice algunos objetos se pueden escalar hold down left mouse button vale pues por ejemplo la pelota esta la tengo la puedo lanzar incluso parece vamos a subir por las hierbas si, me parece muy bien pero hay que soltar para subir o sea, es como que se puede agarrar es cierto pero luego luego sube hold hold down ¿sube? voy a volver a leerlo vamos a ver vamos a ver que desesperación que desesperación que desesperación de juego por dios dice algunos objetos son escalables aprieta el botón izquierdo para agarrar agarrar pero pero como subo ahora es que no no termina de subir a ver no, no llego no llego así que puedo escalar ¿vale? pero no entiendo que tengo que hacer estoy aquí enganchado en la pared y no puedo subir porque si suelto me suelto del todo tío no, hay que hacerlo de más atrás no lo entiendo es que tienes que estar enganchado al suelo desde aquí por ejemplo y hacer YUMBA no sube nada YUMBA me voy para atrás que juego muy desesperante ¿será que la pelota roja me hace falta? venga vamos para allá vamos a jugar la pelota ah bueno veo con la pelota bastante bien igual esta es la clave la pelota roja no puedo subir de verdad que desesperación ¿por qué voy para atrás? ¿por qué? ¿por qué no puedo subir leñes? estoy aquí ya mira, mira, mira ya estoy ahí no te sueltes leñes no te sueltes sube no entiendo no lo entiendo me desespera os lo prometo no entiendo que tengo que hacer ahí ya bastante que he subido aquella parte os lo digo me parece genial que te puedas ¿cómo he subido? no me he dado ni cuenta de cómo he subido ahí ostras, casi subo del todo ¿no? uy 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 no subo chicos lo siento pero no sé manejar este televisor con brazos musculados azules mira que estábamos ya a punto de llegar a una palanca que triste o sea no consigo subir para nada dios es muy desesperante si os ha gustado tocadelo y comentad lo que os ha parecido por favor descargaos la demo o jugar el juego y vengaros porque yo no puedo manejar esto que difícil es y eso que está pensado para hacerlo con ratón pero no consigo subir que desesperación maldita televisión con brazos fuertes de color azul si os ha gustado tocadelo y comentad lo que os ha parecido y suscribiros al canal de TGN Spanish para no perderos ningún vídeo de los que subo cada mes en este canal que os quiero mucho un abrazo muy fuerte y hasta la siguiente bye bye no te quiero ver más